Los horarios, la cantidad y calidad de las comidas varían significativamente a la hora que una persona es diagnosticada con diabetes. Quizás piensa que tener la enfermedad significa que no va a poder consumir los alimentos que le gustan, pero está usted equivocado. La clave en la diabetes es consumir una variedad de alimentos saludables en las cantidades establecidas en su plan de alimentación. Entre las comidas más recomendadas se encuentran verduras, frutas, granos, proteínas, lácteos descremados y bajos en grasa, grasas saludables como el aguacate o aceite de oliva. Las personas con diabetes tienen las mismas necesidades nutricionales que la población en general, por lo tanto en ellos no hablamos de una dieta, sino que hablamos de un plan de alimentación. En este plan de alimentación deben estar contenidos todos los grupos de alimentos que son más recomendados para ellos para que puedan mantener un buen control de su glicemia, que es el nivel de azúcar en sangre, un buen peso y evitar las complicaciones como los ataques al corazón y los desgames cerebrales. ¿Cuáles alimentos debe evitar una persona diabética? Aquellos fritos y altos en grasas trans y saturada, alimentos con un alto contenido de sal, dulces y bebidas con azúcar agregada. Los jugos procesados, también evitar la comida rápida que tanto abunda en nuestro medio hoy en día, evitar el consumo de bebidas para deportistas, de bebidas energizantes y de todos aquellos alimentos que hayan pasado por un ultraproceso, que hayan alterado sus condiciones naturales. La actividad física es primordial en estos pacientes, ya que el ejercicio reduce los niveles de glucosa en la sangre y mejora la circulación. Aprender a leer la etiqueta de contenido nutricional ayudará a las personas con diabetes a controlar sus niveles de azúcar en la sangre. En tu salud, Jamel Canan.